Hola que tal que les da un giro provincial para fortalecer su candidatura a la capitalidad europea de la cultura en 2031 el nuevo proyecto se va a presentar el 18 de julio en los museos de la atalaya ayuntamiento diputación cámaras de comercio y uca constituirán el consejo asesor de esta iniciativa la candidatura de jerez como capital europea de la cultura en 2031 da un salto cualitativo y se abre el conjunto de la provincia para conformar un objetivo de territorio la ronda de encuentro se ha iniciado en diputación con la participación de 18 ayuntamientos y entidades siendo la presentación pública del nuevo proyecto el 18 de julio en los museos de la atalaya ese día se lanzará este reto a la ciudadanía se promocionará el portal web y los perfiles en redes sociales además de suscribirse y divulgarse el manifiesto de adhesión a la candidatura ayuntamiento de jerez diputación universidad de cádiz y las cámaras de comercio conformarán el consejo asesor de la candidatura tenemos la visión de una provincia que va todo a una sabemos que somos comarcas muy diferentes que tenemos pues interés en determinados momentos diferentes necesidades diferentes pero que en esto tenemos claro que tenemos que hacer fuerza común que tenemos que ir todos a un a una vez junto a jerez estarán en liza para optar a esta capitalidad las ciudades de burgos cáceres granada las palmas toledo y oviedo en 2031 serán españa y malta los países europeos que aportarán las dos localidades distinguidas por su parte el gobierno de españa publicará entre el último trimestre de este año y el segundo trimestre de 2025 la convocatoria de propuestas mientras que la designación formal no llegará hasta 2027 por parte de la comisión europea lo importante es todo el proceso lo importante es el camino que nos va a permitir esta candidatura definir una estrategia muy clara para nuestra ciudad pero también evidentemente para nuestra provincia estrategia como estrategia hecha desde la participación porque la candidatura no se va a hacer de arriba abajo se va a hacer de abajo arriba contando con todos y con todas tras el encuentro las cámaras de comercio han propuesto difundir la candidatura en ferias y misiones comerciales mientras que a la universidad se le ha propuesto que los próximos cursos de verano incluyan temáticas de interés europeo la zona del antiguo vivero municipal del retiro del parque del retiro va a ser rehabilitado y abierto al público para su disfrute convirtiéndose en un parque de educación medioambiental cedido al ayuntamiento hace 60 años las obras darán comienzo aproximadamente en septiembre tendrán un coste de algo más de 31.000 euros esta cancela que ven siempre ha estado en el parque del retiro aunque en verdad ha pasado inadvertida a propios y extraños y sobre todo lo que esconde en su interior un precioso parque de 5.000 metros cuadrados de extensión con pérgola y pozo incluidos y con una variedad arbórea muy destacable ahora se quiere poner en valor este espacio que fue cedido al ayuntamiento hace 60 años y que albergó el vivero municipal se plantea un parque de educación medioambiental 5.000 metros cuadrados de un nuevo parque que se pondrá en uso para los vecinos y las vecinas y especialmente para los niños y las de jerez porque este parque se convertirá en un espacio de educación ambiental al que los niños y niñas del colegio del retiro pues tal y como comprometimos en la última visita serán los que pongan el nombre estos niños han sido testigos de cómo jaime espinar teniente de alcaldesa de medio ambiente ha dado los datos concretos de las obras entre ellos el presupuesto y el plazo de ejecución que será de 30 días y que tendrá su cargo la empresa o hl ingesan el presupuesto asciende a 31 mil 504 euros por lo tanto estamos hablando que dentro de los parámetros que se mide una administración pública no es una cantidad enorme como la mejor podría pensarse de otros proyectos que hay en la ciudad pero creo que revierte y mucho en lo que es a la ciudadanía y en lo que a los objetivos que nos hemos planteado desde el ayuntamiento de jerez en la zona se procederá a la retirada de tocones y árboles secos a la limpieza del terreno se construirán dos nuevas pérgolas y se derruirá la existente igualmente se rehabilitará el lugar conocido como la capilla se asegurará el pozo existente y se mejorará el cerramiento perimetral a todo ello habrá que sumar el riego automático y la plantación de nuevos árboles además se quiere contar con asociaciones ecologistas y medioambientales para dar contenido y programar actividades con los niños el ayuntamiento ha anunciado la apertura de lunes a viernes de las bibliotecas de barrio de la granja la plata y santelmo el delegado de cultura ha señalado que la ampliación del horario de este importante servicio ha dicho es fruto de meses de trabajo para buscar una solución global y duradera a todas las bibliotecas el ayuntamiento ha anunciado la reapertura desde este martes de las bibliotecas de barrio agustín muñoz en la granja ramón de cala en la plata y la biblioteca de santelmo a partir de ahora lo hacen de lunes a viernes pasando a estar operativos los cinco días de la semana en horario de nueve a dos de la tarde durante julio agosto y primera quincena de septiembre asimismo desde el 16 de septiembre el horario será de mañana y tarde de 10 a una y de cinco a ocho de la tarde de lunes a viernes el delegado de cultura francisco zurita ha señalado que la ampliación del horario de apertura al público de este importante servicio es fruto de un intenso trabajo de meses en que el gobierno municipal ha buscado una solución global y duradera para todas las bibliotecas de barrio del mismo modo ha recordado que el asunto era prioritario para el gobierno local y que la situación de estas bibliotecas viene de lejos señalando que el anterior gobierno redujo el personal en estos equipamientos el sas ha firmado un convenio con la asociación coloreando vidas para adaptar una habitación de pediatría del hospital de jerez para niños con patología neurológica la delegada de salud ha agradecido el compromiso de la entidad que pretende mejorar la calidad de vida de estos menores la delegada territorial de salud deba bajar es asistido a la firma del convenio entre el servicio andaluz de salud y la asociación coloreando vidas que tiene como objetivo adaptar una habitación de hospitalización de pediatría del hospital universitario de jerez para pequeños que presentan una patología neurológica la iniciativa busca ofrecer un entorno más confortable a menores con necesidades especiales como parálisis cerebral neurodegenerativas o con alguna dificultad en la movilidad o psicomotricidad problemas respiratorios o genéticos entre otros la gerente del área lourdes garcía y fernando quirós representantes de la entidad ha rubricado este acuerdo que especifica que la habitación será de uso individual con baño adaptado con ducha antideslizante así como el acompañamiento y descanso de los progenitores o tutores del menor durante todo el ingreso para ello la asociación asumirá los recursos de forma que la ejecución del mismo no generará obligaciones económicas para el área de gestión sanitaria desde el sindicato de enfermería se denuncia la ausencia de médicos en ambulancias de varios municipios de la provincia entre ellos jerez señala que el equipo sólo está integrado por una enfermera y un técnico sanitario el sindicato de enfermería ha advertido que faltan médicos en las ambulancias de chiclana cádiz zahara de los atunes chipiona y jerez cuando deberían dice contar con tres profesionales además del enfermero y el técnico sanitario y es que según sap se el enfermero se ve obligado a trasladar al paciente en la ambulancia hasta el punto más próximo con cobertura médica o bien a esperar la llegada de una ambulancia medicalizada lo que aumenta los tiempos de espera en situaciones de emergencia señala satse que aunque este profesional tiene las competencias estudios y habilidades no puede suplir la labor y funciones del médico además apunta que al faltar un profesional en la ambulancia la labor de atención y cuidado al usuario la realizan sólo dos profesionales aumentando la presión asistencial y la sobrecarga este sindicato entiende que debe eximirse al personal de enfermería de cualquier responsabilidad civil y penal que pueda concurrir ante el hecho de que una ambulancia no cuente con un médico para sap se la decisión de eliminar esta figura en los dispositivos móviles es irresponsable desde el punto de vista sanitario y demuestra afirma la política de recortes y incumplimientos de la consejería de salud box denuncia posibles irregularidades la aplicación de los nuevos convenios colectivos de comujesa esta formación política ha pedido que la actualización de los convenios de los autobuses y la ayuda a domicilio dejen de aplicarse hasta que no se cumpla dice la prerrogativa legal de que sean aprobados por el consejo de administración señala que los grupos de la oposición han solicitado reiteradamente los nuevos convenios sin resultado alguno del mismo modo reclama un plan de viabilidad box para esta empresa municipal cuyas cuentas de 2023 arrojaron un aumento de la deuda y lo peor es que este aumento de la masa salarial de comujesa va a suponer una mayor deuda según nuestros cálculos se pasará del un millón y medio de pérdidas que ha tenido en 2023 así no hay medidas correctoras podemos estar hablando de unas pérdidas en 2024 de 6 millones de euros algo que un ayuntamiento como el de jerez no se puede permitir un verano más españa revalida su título de país de festivales y para ello renfe pone a disposición los servicios ferroviarios de cercanías media y larga distancia además de alta velocidad la apuesta por la compañía por la música y la cultura la han convertido en el transporte oficial de unas decenas de festivales entre los que se encuentran el starlight de marbella o aquí el tío pepe festival que se va a celebrar del 12 de julio al 16 de agosto en jerez en este sentido renfe ofrece a los usuarios trenes de larga distancia desde madrid y sevilla con la llegada del calor y la temporada de vacaciones es fundamental asegurarse de que nuestro coche esté en óptimas condiciones para enfrentar las altas temperaturas y los largos viajes y es que según los expertos las averías que sufren los vehículos se incrementan un 5% en la época estival provocando alrededor de 1,3 millones de asistencias en carretera y afecta a una media de 14.100 vehículos al día la mayor parte de los problemas que sufren los coches en verano se deben al sistema de aire acondicionado o de climatización un 35% seguida de los fallos en el sistema de refrigeración del motor un 15% y fallos en la batería un 5% es posible evitar estos contratiempos y disfrutar sin sobresaltos de las vacaciones simplemente teniendo en cuenta una serie de recomendaciones antes de salir de viaje por carretera así se antoja necesario revisar el aire acondicionado recargando en su caso con gas refrigerante de igual modo hay que comprobar el sistema de enfriamiento del motor inspeccionar el estado de los neumáticos y proceder a la verificación de los frenos junto a todo ello no está de más si lleva tiempo sin hacerlo hacer un chequeo del aceite de los filtros ya que en época estival es cuando más sufre el motor por estos motivos y un motor bien lubricado reduce el riesgo de averías y mejora el rendimiento del vehículo tampoco nos podemos olvidar de la revisión de las baterías la comprobación de luces y señales y no está de más la presencia de un kit de emergencia con un botiquín de primeros auxilios linterna triángulo de emergencia cables de arranque herramientas básicas y agua todo ello sin duda propiciará que nuestras vacaciones sean como deseamos inolvidables pues la junta de andalucía acaba de lanzar la campaña cero ahogados y una guía de seguridad para playas ríos y piscinas una de las principales novedades es la actualización de la guía didáctica para prevenir ahogamientos y accidentes en las zonas de baño un documento disponible tanto en la web de la consejería como a través de los códigos qr del material promocional que se va a repartir en los municipios costeros asimismo el catálogo general de playas cuenta con un asistente virtual con voz que permite consultar en tiempo real el estado de las playas las banderas y los datos relativos a la seguridad cabe destacar que la mejor prevención siempre es la vigilancia enseñar a nadar a los niños cuanto antes poner cierres perimetrales en piscinas o retrasar el baño por ejemplo si se ha comido o bebido en exceso entre otros el año pasado 72 personas murieron por ahogamiento en los espacios acuáticos de andalucía según fuentes del ieca bueno jose garcía pelayo junto al teniente de alcaldesa jaime espinar y a los delegados francisco zurite y carmen pina ha recibido en el ayuntamiento a una representación de la asociación maría auxiliadora de monte alto atma esta reunión ha tenido como marco la celebración del 125 aniversario de la llegada a jerez de la primera imagen de maría auxiliadora de los cristianos junto con la congregación que se ubicó en la calle pedro alonso una efeméride que la comunidad salesiana quiere conmemorar para que para la que incluso ya tiene abierto el expediente de coronación canónica la alcaldesa ha destacado la labor de amma y la intención del ayuntamiento de prestar su colaboración en los actos que se organizan siempre de la mano de la diócesis de asidonia jerez matías ramos portero del jerez deportivo fútbol club y héroe del ascenso a la segunda federación en el último partido del playoff en tierras alicantinas ante el jove español al parar dos penaltis y meter el gol del ascenso afirmado en la propiedad por la entidad azulina tras ser cedido por el san fernando el meta argentino se ha convertido en todo un ídolo para la afición sobre todo al dejar su portería imbatida en 16 de los partidos de liga disputados la pasada campaña en la tercera federación y también les informamos de otro apunte de última hora en cuanto a fichajes y renovaciones porque el defensa del jerez club deportivo giovanni barba natural del puerto de santa maría ha renovado automáticamente el contrato que lo une a la entidad jerezista para la próxima temporada de este modo el defensa de 23 años vivirá su segunda temporada en el conjunto azulino y el balance de la temporada que estamos realizando en estos días de los equipos senior lo acabamos hoy con el balonmano y voleibol en ambos deportes los nuestros se clasificaron para el playoff de ascenso sin éxito el balonmano jerez ha realizado una gran temporada en primera andaluza a pesar de no lograr el ascenso los jerezanos finalizaron segundos en la liga regular clasificándose para la fase de ascenso a segunda nacional por cuarto año consecutivo en los cuartos de final perdió ante el veleta ojígares de granada quedándose fuera de la final a cuatro y del ansiado ascenso el club voleibol jerez de todo disca masculino también ha realizado otra gran campaña en primera andaluza el liga acabó primero de grupo proclamándose campeón de andalucía y clasificándose para el playoff de ascenso a primera nacional en esta fase celebrada en el municipio sevillano del araal los jerezanos finalizaron quintos y sin poder dar el salto de categoría y este fin de semana se va a celebrar la copa de españa de velocidad y el campeonato de andalucía en el circuito de jerez ángel nieto será la segunda prueba de las tres que hay programadas esta temporada en el caso de la copa será la cuarta de un total de ocho estando también la quinta cita anunciada para el 7 y 8 de septiembre el sábado se desarrollarán los entrenamientos oficiales desde las nueve de la mañana mientras que el domingo la primera carrera será a las 10 y 25 la entrada es gratuita y el público se podrá mover por la tribuna x1 y el pado el ciclismo y el tenis de mesa jerezano consiguieron el pasado fin de semana importantes medallas a nivel nacional el tenis de mesa jerez logró ocho medallas en el campeonato de españa celebrado en guadalajara josé manuel martínez fue oro y campeón nacional de personas con discapacidad auditiva por cuarto año seguido claudia reinaldo fue plata en clase 11 discapacidad intelectual tras tres años invicta en el torneo alba sánchez y teresa carrasco ganaron una plata mientras que en individuales alba se colgó un bronce en sub 21 femenino abril gonzález y mercedes fernández se alzaron con la plata en dobles femeninos mercedes además logró un bronce en dobles mixtos con joaquín ribas berta lópez y belén rodríguez consiguieron un bronce en dobles benjamines femeninos y otro bronce con su primo luca romero en dobles mixtos benjamines dichos logros han sido el brillante colofón a la temporada la selección andaluza de ciclismo logró seis medallas en los campeonatos de españa escolares 2024 celebrado en avilés los jerezanos daniel díaz y david gonzález consiguieron la de bronce en la prueba de ruta infantil masculino junto a rafael jiménez y francisco rodríguez mientras que la jerezana ana villena se colgó la de plata en cadete femenino de btt con sus compañeras irene garcía laura palma y adriana rodríguez el día comenzado con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y más matinales en el litoral sin descartar bancos de niebla temperaturas en ascenso localmente notable en las máximas soplan vientos flojos variables con intervalos moderados de componente oeste por la tarde en cuanto a los termómetros en jerez la máxima seguirá los 38 grados 18 grados de mínima para la jornada de este jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios vientos flojos variables aumentando a flojos a moderados de componente oeste poniente moderado en el estrecho las temperaturas en jerez oscilarán entre los 36 grados de máxima y los 20 de mínima y de cara al fin de semana la eme espera un descenso de las máximas que se situarán entre los 30 y los 31 grados bueno pues con la información del tiempo como cada día nos despedimos agradeciéndoles la atención prestada pasen un feliz día adiós